Cuperamino Isolate Serum, para los amigos, CAIS. Es el pilar básico de toda la marca NIOT. Cualquier tratamiento de NIOT empieza con el CAIS. Un curioso tratamiento en textura serum que mantiene tu piel en un estado de renovación constante. Viene presentado en dos botecitos que después debes mezclar. Un serum de pro colágeno y un serum de pro reparación. Juntos atacan todos los signos del envejecimiento. Contiene una alta concentración de péptidos de cobre puro, concretamente un 2% repartido entre sus dos botecitos. Un 1% en péptidos reparadores, un 1% en péptidos de pro colágeno y además lleva un soporte de péptidos del colágeno. Por si alguien no recuerda exactamente la importancia del colágeno y qué es, os lo explicamos rápidamente. El colágeno es una proteína responsable de la estructura, firmeza y elasticidad de la piel, producida naturalmente por nuestro cuerpo. Es la base de nuestra piel. Precisamente CAIS lo que consigue es mantener este colágeno siempre en buenas condiciones. CAIS además trabaja desde el interior de la epidermis hacia afuera para un resultado más óptimo y duradero. Su textura es acuosa para que así pueda absorberse muy bien. ¿Qué beneficios vas a poder experimentar con este gran serum anti-envejecimiento? Cicatrizar marcas en tu piel gracias al aumento de los fibroblastos. Reducir inflamaciones. Potencia el colágeno, que es la estructura básica de la piel. Iguala el tono de la piel consiguiendo un aspecto mucho más juvenil. Difumina los poros dilatados, trata la hiperpigmentación, disminuye visiblemente las arrugas más profundas, mejora la textura y suavidad y además mejora la elasticidad para una piel más firme que desafía totalmente a la gravedad. Como puedes ver, un serum totalmente revolucionario para mantener tu salud cutánea con las mejores tecnologías. CAIS ha sido ganador del mejor producto de innovación para el cuidado y tratamiento de la piel. Para su aplicación, parece un poco complicado, pero no lo es tanto, es muy sencillo. Vierte la totalidad del Cooper Amino Isolate Activo dentro del Cooper Amino Isolate Serum. Agita la mezcla durante 30 segundos hasta que adquiera un bonito color azul pitufo que debe mantenerse en el tiempo. Los péptidos de cobre nos dan ese color azulón y como son estables, tu mezcla no debería variar de color. Es un tratamiento recomendado para utilizar dos veces al día después de la limpieza y antes de la aplicación de cualquier otro tratamiento. En apenas 5 días, sus resultados ya serán visibles. Su combinación con multimolecular de NIOT será tu gran pócima secreta para sacarte unos cuantos años de encima. La cosmética del futuro en el presente. Y la tenéis a vuestra disposición.